Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué? ¿Ahora qué les traemos? Ahora les traemos un video así, por todo el mundo, Mario. Pueden girar como que estuvieran presentes aquí. Es algo que les traemos para ustedes en 360. Ajá, exacto. Primera vez que yo lo uso, Pau. También primera vez mía, Mario. Yo lo había visto en videos, pero nunca había visto una cámara 360. Y pues ahora aquí las tenemos. Sí, ustedes pueden girarle. Ya no la trajeron desde Estados Unidos, ¿verdad, Pau? Sí. Va a ser algo nuevo, algo novedoso que nosotros queremos hacer para ustedes. Pero no lo vamos a hacer muy seguido. No, lo vamos a hacer de vez en cuando, cuando se requiera, cuando sea un lugar muy especial, Mario. Ajá. Y pues esta vez solamente es para probar, Mario, para que ustedes vean. Y pues si ustedes no quieren vernos la cara, pues pueden voltearlo al revés. Exacto. Pueden, a donde quieran voltear ustedes. Incluso si quieren vernos las pumpas, pues ahí no las ven. No sé que las pumpas no se ven. Pueden voltear para donde estamos viendo a nosotros. Y pueden ir, o sea, de frente literalmente. Exacto. Y no nomás estarnos viendo a nosotros. Ahí discúlpenos para los que nos ven en televisión, Mario. Y pues hay que caminar para mostrarles un poquito más. Sí, Mario. Hay que caminar. Una disculpa, como decía, para los que nos ven en televisión, porque no pueden hacer esa función, Mario. No pueden hacer nada. Ah, de veras. Solamente la pueden hacer en su celular para que vayan a su celular a los que nos están viendo en televisión y vean todo el panorama, Mario. Y también en compu. Si tienen un celular, les recomiendo que lo acuesten, que hagan esto. Que si está parado su celular, que hagan esto para que sea mucho mejor y más amplio. Exacto, Mario. Pues tienen la opción de con el dedo hacerle girar o con el celular puedes girar así, así y dar la vuelta. Y pues vamos a caminar un poquito. Les vamos a mostrar Vallarta en 360 grados. Exactamente, primera vez en Vallarta. Yo no lo he visto en 360, Puerto Vallarta. Así que aprovechen. Y pues ustedes ahí van a poder apreciar un poquito más de Puerto Vallarta. Para que ustedes conozcan también lo que nosotros recorremos normalmente. Y literal como que estuvieran aquí con nosotros, Mario. Y pues vamos, Paul, vamos para caminar. Pues ahorita vamos aquí a lo que es la casa de Elizabeth Taylor. Fíjate, esta casa es muy famosa aquí en Puerto Vallarta porque todo el turista, todo el estadounidense, canadiense. Sí, viene a visitar. Saben que existe esta casa y vienen a verla. Esta casa es de Elizabeth Taylor y a este lado es la de Richard Burton. Y ahí, Paul, en ese puente es donde estaban. ¿En ese puente se atravesaban, Mario? Es donde estaban sus besitos. ¡Guau! No sé cuántos se ocultaban porque todo el mundo los veía. Ahí los vecinos de atrás los veían. Y ahorita es un restaurante, se me hace. Y pues vamos, vamos a continuar. Como pueden ver, ahí está el restaurante. Y ahí está Elizabeth Taylor con Mario. Richard Burton. Exactamente. Y pues vamos, ellos son actores de películas de Estados Unidos. Igual, algunos conocen, otros sí. Y pues ahí de todos modos, enseñanles el puente, Paul. Exacto, de todos modos, ese es el dato, Mario. Igual, vayan a buscar la información en Google Map, como había dicho en el pasado, en Google. Y ahí van a ver todo. Son calles muy bonitas. Son calles muy bonitas. Como pueden ver, las puertas, Mario, de las casas también son anticuadas. Bueno, no anticuadas, sino que es... Rústicas. Rústicas. Rústicas, vieja. ¿Sabes a qué me recuerda? A las casas de Guadalajara, Mario. Pues yo la verdad no me acuerdo, pero ahí hay... Son casas... Yo siento que cada ciudad tiene su estilo. Este video en sí va a ser un video de Puerto Vallarta en varias locaciones, pero en 360 para que ustedes conozcan. Sí, es algo nuevo para este canal que queremos enseñarles. Para que ustedes volten a donde quieran. Y son pruebas, es el primer video que hacemos. Ahí sí sale medio mal y discúlpenos. Discúlpenos, ya iremos mejorando en los siguientes videos, Mario. Exacto, pues ahorita vamos aquí caminando por unos escalones, son demasiadas escaleras. Son demasiadas escaleras, Mario, pero es muy bonito porque como pueden ver, son muy rústicas. Y también la casa, que es dueña de las escaleras, está muy rústica y muy padre, Mario. Para que ustedes disfruten. Ahí me van a ver aquí y allá. Allá pueden ver en frente. Está padre, está muy padre esta casa. La verdad sí está muy bonito aquí. Aquí me gusta porque todo es rústico. Ahí lo van a poder ver ustedes. También lo que me gusta es los detalles de este. Los del piso y todo eso, ¿no? Aquí hay un lugar muy conocido, que es un restaurante que se llama La Capela. Es un restaurante, pues tiene una vista muy bonita, pero yo les voy a mostrar una mejor vista que esta. Ahorita vamos a ir para allá, Paul. Vamos, Mario. Vámonos. Bueno, Paul, ya llegamos aquí a donde yo les decía que hay una mejor vista que La Capela. Sí, y lo más, Mario, que es gratuita. No, y ustedes pueden verla también si quieren. Ah, exacto. Pueden girar allá para que vean la hermosa vista, para que vean lo que estamos viendo, Mario. Sí, exactamente. Ustedes lo bueno, que ustedes pueden ver lo que nosotros vemos. Exacto, es lo bueno, Mario. Y Paul, hay un perrito aquí medio raro que nos quiere morder. Paul, córrele, vamos a partir. Nomás le va a hacer a Mario en la pierna. Ya habíamos hecho un video, sinceramente, de aquí. Pero, ya así con esa cámara ya se ve mucho mejor, porque ustedes pueden ver otra perspectiva. Sí, van a poder ver todo, Mario, completamente todo. Hasta, creo que van a ver hasta los pies de Mario. Es una chulada aquí de vista a mí. A mí cada tarde me gusta venir a ver aquí este, porque es un faro. Es muy reconocido, nomás está muy escondido. Sí, ahí disculpen, nos mareamos, Mario. Nomás está bien cansado, ya me cansé. Está largo el tirón, Mario. No, pero sí vale la pena, Paul, porque también aquí tiene una vista espectacular. Vamos allá en medio para que vean mejor. Y toda esta hermosa vista es la que tenemos, Mario. Aquí la pueden ver completamente en 360. Se me hace a veces complicado verme en esa cámara, porque no sé para dónde voltear. Y para allá voy a actuar natural, voy a voltear para donde yo quiera. Exacto, Mario. Pero aquí pueden disfrutar, de todos modos estamos grabando para ustedes. Si sale mal, ya les dijimos, es la primera vez. Pues Mario, ahorita hay que dirigirnos a otra parte muy conocida de Vallarta. Sí, vámonos a otra parte para que ellos vean y vean mejor cómo es Vallarta en 360 grados. Es un tour rápido por Puerto Vallarta. Sí, va a ser un cáliz rápido. Va a ser así como, no sé cuánto voy a durar el video, pero va a ser rápido. Exacto, así que vámonos a la otra parte, Mario. Ya ahorita estamos caminando aquí por unas escaleras. Ajá, una de las otras escaleras, Mario, porque hay muchísimas en Puerto Vallarta. Fíjate, Paul. Y tan bonitas que son. Exacto. Fíjate, Paul, lo que yo he mirado antes, sinceramente, aquí era muy oscuro y medio tenebroso. Pero conforme van viniendo los turistas, los que se quedan a vivir aquí van adornando, van decorando todo esto. Como por ejemplo aquí, todas estas graditas. Incluso las casas y todo van pintando, le van dando su estilo así muy agradable, muy bonito. Y esto, pues, es lo que me gusta de Puerto Vallarta. Pues miren, aquí es un miradorcito de estas escaleras que les digo. Y pues se ve bonito, mira. Ajá. Agradable. Allá incluso va un barquito, allá de aquel lado. Pueden voltearlo para que ustedes lo vean. Exacto. Y hay un barco. Un yate, Mario. Miren, como pueden ver, venimos allá arriba. Y aquí es la calle principal que nos dirige a la catedral de Puerto Vallarta, Mario. Sí, es que aquí todo queda muy cerca. Sí, exacto. Aquí se puede caminar tantos lugares, bonito, así en cinco minutos. Todo está muy, muy, muy cómodo para andar caminando. Sí, incluso, como pueden ver también, están muy transitadas por carros, Mario. Sí. Me gusta mucho esa calle. Porque, como pueden ver, tiene murales y tiene varias partes para subir en Instagram fotos, Mario. Ah, fotos, sí, cierto. Miren, ahorita, Mario, ya vamos pasando justo aquí al lado de la catedral. Catedral. Catedral, Paul, tan fácil. Se me lengua la traba, Mario. Ustedes pueden girar para que vean completamente la iglesia de Guadalupe, Mario. Sí, ahí si me ven deforme, es la cámara, no soy yo, ¿eh? Échale la culpa a la cámara, Paul. Exacto. Diario siempre dice en ese pretexto, ay, si me veo deforme, es la cámara. No, somos nosotros. Miren, ahí está la iglesia. Para que ustedes la vean, Mario. Exacto. Mira, Paul, también como puedes ver, hay mucho guía turístico. Wow, hay muchísimos turistas, Mario. Y como pueden ver, no solamente son mexicanos, Mario, sino que son de varias partes del mundo. Turistas, Paul. Pues sí, Mario, pero hay turistas nomás mexicanos y hay turistas que nomás son de otro lado. No, pero es que venimos a la hora de guía de turismo, a esa hora de entre 10 de la mañana a 2 de la tarde es cuando hay mucho turismo aquí. Sí, venimos a la mera hora, Mario, del turismo. Incluso parecemos turistas, Paul, siguiendo de aquí de Puerto Vallarta. Exacto, estamos blogueando, siguiendo en Puerto Vallarta. Tenemos unas vacaciones completas en Puerto Vallarta. Es que esta es la hora que sacan a todos los turistas a pasear aquí al centro, entre 10 de la mañana a 2 de la tarde, más o menos. Exacto. Y por eso, como ven, hay mucho movimiento turístico. Muchísimo, diría yo, Mario. Y pues hay que esperar, Paul, a que se ponga el semáforo verde. Sí, porque quitarle bastante el semáforo, Mario. Oh, vámonos, hay que aventarnos. Hay que aventarnos, como todos los mexicanos. Está en rojo, pero pues está libre, Mario, así que podemos cruzar nomás con precaución. Exacto. Para la otra, Mario, hay que comprar una cámara que capte olores también. Oh, no. Pero también el celular debe ser contra los olores. Ya se ha ganado porque yo vuelo muy fuerte ahorita. No me he bañado, tengo un mes que no me baño. Ya valió yo también, Mario. No, píjense. Yo dos meses te ganó. Píjense, si sale una cámara con olores, la compramos, ¿verdad, Paul? Fíjate, es la hora de la picture. Sí, Mario. Foto para Instagram o para Facebook. En las famosas letras de Puerto Vallarta. Sí, porque es el sello oficial de que viniste a Puerto Vallarta. Ajá, sí. O de que fuiste a algún lugar porque, Mario, me he fijado que en todas partes de Latinoamérica existen unas letras para tomarse fotos. Sí, ya en todos lados se están poniendo letras. Como que se hizo muy viral en una parte, en una primera, no sé, desconozco dónde fue, las primeras letras para identificar a su ciudad. Ajá, exacto. Pero ya en todo el mundo ya las ponen para cuando vayas de vacaciones te identifiques dónde están. Sí, miren, ahí pueden ver todas las personas tomándose fotos, Mario. Aquí. No vas a ir en su pantallita, gírenla. Y no hay que pasar por en medio, Mario, porque hay tira. Sí, porque se molesta a la gente. Aquí sí se molesta a la gente si pasas por a medida de su fotografía. Ajá, exacto. Y, Paul, ¿y si seguimos para qué lado, hacia el muelle? Ah, exacto. No les hemos mostrado tanto de aquel lado. No, pero entre esos centros es diferente. Ah, sí, obvio, Mario. Así que vamos para allá, Mario. Sí, vámonos. Ya llegamos a lo que es esta zona. Es la zona romántica. Sí, exacto. Es la zona hotelera vieja de Puerto Vallarta, pero ya la llaman zona romántica, Mario. Sí, aquí es donde ves de todo. Incluso también se ve, alzamos aquí enfrente, tenemos el muelle. Sí, pueden voltear la cámara para que ustedes vean. Y también, Mario, otra cosa, que aquí se llama Playa Los Muertos. Es la playa más reconocida y más recorrida por todos los turistas. Fíjense, ya aquí hemos venido a grabar, solamente que les volvemos a explicar. Esto es en 360 grados. Ajá, exactamente. Para que ustedes disfruten una vista así completa y puedan girar su pantalla. En la laptop nomás le dan clic a la pantalla y ya le recorren así con el mouse. Sí, pues pueden ver ahí enfrente, pueden ver a los lados, pueden ver para atrás. Para todos lados. Para ver... Pueden ver por detrás. Sí, incluso si ven a una chica o un chico ahí guapo, pues incluso pueden... Lo pueden voltear, hacerle zoom. Hasta seguirlo. Exacto. No tanto vernos a nosotros, nomás escucharnos de fondo. Exacto. Y pueden ver también a una muchacha, pueden ver todo. Sí, como les digo, es que es la ventaja de 360 grados. Exacto, Mario. Y pues vamos a lo que es ahí al muelle a entrar, vamos hasta el fondo, Paul. Vamos al fondo, Mario. Hasta el fondo. Pero no al fondo del mar ni al fondo de otra cosa, sino al fondo del muelle. Sí, al fondo del muelle para que ustedes lo vean más cerca. Y aquí incluso trajimos a Saldor 4K, aquí andaban con nosotros. Sí, exacto. En los primeros videos que cuando nos conocimos, aquí fue exactamente donde los conocimos. Para que vayan a verlos y para que recuerden, Mario, ya hace un año. Ya, es un año que ya los conocemos. Lo más que en los videos fue hace apenas como seis meses. Sí, ya tiene rato de que incluso ellos se están aventando de ahí. Se están aventando clavados, ¿te acuerdas? Exacto, Mario. Pues son bonitos recuerdos. Son muy chidos recuerdos. Fíjate, Paul, que este muelle no tiene mucho tiempo. Tiene poco. No, ya era poquito. Ha de tener como cinco años que lo renovaron porque el antiguo era, pues estaba... De madera, era de madera. No, sí era de cemento, pero era pequeño. Exacto. Era algo así como, pues estaba muy feo, sinceramente estaba feo. Espero le den like. Se suscriban. Activen la campanita. Y también recuerden, Mario, seguirnos en Instagram y Facebook, que es muy importante que vayan a darle like a Facebook. Vayan a seguirnos a Facebook porque queremos llegar ya a 10 mil suscriptores. Ajá, exacto, Mario. Y pues espero les haya gustado este video en 360. No va a ser el primero, pero también no nos vamos a exceder tanto con 360. Solamente va a ser tan siquiera uno o una vez así al año. Sí, no va a ser muy seguido porque yo sé que a algunos no les va a gustar porque los va a marear. Sí, no, y fuera de eso, Mario, en televisión no se puede ver. Pero esperemos les haya gustado esta nueva experiencia para los que tienen celular. y tienen computadora. Y pues los que no, vayan a su celular o computadora. Yo pienso que todo el mundo tiene celular. Y pues, Mario, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¿Aquí puedo hacer Give Me Fire o no? No, aquí no, Mario. Ah, bueno. Give Me Fire. Hasta el siguiente video, Mario.